El photomode llega a God of War, Walmart, Canadá. La cagó. Yo soy Asher, estas son las Bargade BG News. Comenzamos con noticias de Capcom, ya que tuvieron sus reuniones esas en las que ven un chingo de Excel con números. ¿Qué vieron, Tierra? Que les fue bien. ¿Sí? Sí, ¿siguen sacando juegos? Van a sacar más juegos. O sea, aparte de los Mega Man Collection y esas cosas, y el Street Fighter, sí hay juegos nuevos. Sí hay juegos nuevos. ¿Como cuál? No dijeron cuál. O sea, según esto es para E3. Antes de que acabe el año fiscal. ¿Ustedes les creen? Sí. Lo primero es que sí, sí sacan juegos. Monster Hunter vendió 8 millones de copias. Es un chingo, Tierra. Muchísimo. De hecho, este es el juego más vendido en la historia de Capcom, Tierra. No te creo. En la historia, sí. Más que Street Fighter de Super. Más que Street Fighter de Super. ¡Órale! En cuanto a otro de sus juegos, calladito, calladito, Resident Evil 7 llegó a las 5 millones de copias vendidas. La verdad, qué chido. Buen juego. Buen juego. Sí. Asquerosísimo, pero buen juego. Entre otras cosas, anunciaron que para marzo de 2019 tendrán dos juegazos. Que es que dos juegazos. ¿Tú qué dices, Tierra? Monster Hunter de Switch. ¿Monster Hunter Switch y Mega Man 11? No, tiene que ser algo más grande. Ah, chit. ¿Cómo qué? ¿Dragones? ¿Cómo se llama este? ¿Cuál? El de los dragones. Dragon Dogma. Para ya no estar adivinando a lo pendejo en E3 2018, tendremos toda la información de los juegos que veremos y seguramente será un nuevo Dark Stalkers, güey. ¿Dark Stalkers 2099? No creo, ¿verdad? No. No, sería muy bueno para ser verdad, Dark Stalkers. En noticias de Anten, por fin dieron a conocer el mes de lanzamiento. ¿Y esa taza? ¿Qué es esa taza, güey? La peor puta taza de la historia, güey. Es una de Blu-ray Christmas. Se colombina cuando está caliente. Seguro es tóxico ese pedo. Anteriormente se sabía que el juego llegaría en otoño de 2018 y luego lo retrasaron y dijimos, no, no mames. Para esa madre, ahora que le pusieron el cague ahí con las microtransacciones, pues en eso estaba basado el juego. Entonces, nosotros ya lo estábamos viendo para 2020 y no. Resulta que sí va a salir dentro de este año fiscal. Entonces, seguramente va a ser esos juegos que les da un chingo de miedo salir en Navidad porque está Red Dead Redemption y salgo en febrero, ni quién te va a pelar, perro. Marzo, marzo, yo digo. A menos que le metas marketing y que te aparezca así cuando estás en la pendeja en tu Instagram, una mame así. Pero pues no, ahí el director financiero de EA salió a decir que sí, que sí sale en este año fiscal. Y pues, la neta, si todavía le tienen fe a Bioware, después de la mamada esa llamada Mass Effect Andromeda, este, pues seguramente está chido, o sea, yo lo veo y digo ah, se ve chido, pero luego me acuerdo de Mass Effect Andromeda y se me quita. Pero tienes tu taza. Eh, pero con taza tóxica. Seguramente va a ser de esas mamadas que apresuran y sale bien culero. Más o menos. Como todos los juegos actuales. En noticias de God of War, por fin tenemos el Fotomod. ¿Ya qué, tierra? Ya, 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 ya. Ya pasó cuando lo pudo haber instagrameado, este, Santa Mónica, pero gracias. Estaba viendo unas, este, fotos que puedes acomodar acá el Depth of Field y se ve bien como artístico, güey. Después de como 3.000 actualizaciones, ya ven que el pinche Jorjito Díaz estaba quejando de ay, no, Leo, pues ponte unos putos... Ah, ya se los puso, ¿verdad? Ya se puso lentes. Sí. No, pues ya le hicieron el texto más, este, grande para los segatones. Dentro de este Fotomode podemos hacer corrección de color, que es que sí blanco y negro, para que se vea bien artístico y mi mamá crea que tengo sentimientos, o también este... Cafecito para la nostalgia. Mmm, Chepia. Mmm, porque, ¿qué dice de mí las fotos en Chepia? Que soy una persona introspectiva. Dentro de las cosas más chidas es que puedes cambiar, este, la expresión de, este, de los personajes y la neta, a mí no deja de sacarme de pedo cada que veo a Kratos sonriendo. Es así como... Además de esto, si ustedes tienen un iPhone, ya están disponibles unos stickers gratis para hacerles saber a tus amigos que eres un gamer de verdad. ¡A huevos! En noticias de rumores y filtraciones, a Walmart se le fue ahí una lista ahí con todo lo que era de E3 y pues ya murió la emoción, tierra. Ya no vamos. Sí. Dentro de la lista podemos ver un nuevo Assassin's Creed, que ya sabemos de dónde es, pero no podemos decirles. También está, este, Gear 5, tierra. Gear 5. ¿Te emociona Gear 5? Sí, se quedó con el 4. Sí, está chido el 4. Luego también aparece Just Cause 4, el cual, por la neta, a mí sí me late. ¿Crees que le cambien el setting tropical, este, snowsoso? Va a ser montañesco, este... Es que ya ves que Just Cause es enorme a la chingada. Este tipo, ciudad tipo Pilotwings 64. ¿Cómo es ciudad Pilotwings 64, tierra? Es ciudad. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, gente, ¿ustedes entendieron? Sus mames ese de ciudad tipo Pilotwings 64. También en la lista hay unas pendejadas, como ponerle Forza Horizon 5 cuando realmente tocaría el 4. ¿De dónde crees que sea? ¿Japón? Japón. Sí, ojalá y sea Japón. Luego Splinter Cell, que sabemos que era inevitable. Borderlands 3, que ya sabíamos que existía. Y ya, ¿no? De villanos de DC. Ah, sí, uno de villanos de DC. ¿Y Dragon Quest 2? Tal vez son los Dragon Quest que salieron para Play 4 solo en Japón, pero pues ahora en América, lo cual estaría bastante cool. Y luego también nos llevaron la sorpresa de Rage 2, ¿verdad, tierra? Eh, pero en Twitter ya hay... En Twitter ya hasta los developers ahí se burlaron, pero pues ¡Buena vibre! Lo que nosotros les sugerimos es que este listado lo sigan manejando como rumor, pero pues medio sí va a pasar. Entonces, este... Pues confiar a medias. O sea, los dejé igual, pues. En noticias de... ¡Fútbol! Resulta ser que Enrique, el perro Bermúdez, estuvo en una llamada el día de ayer con nosotros en el nuevo Ya Te Digo. Ah, no, esa no es la broma, ¿eh? Ah, esa no es la nota. Pero es de PES, tu pinche nota, tierra. Es 19. ¿Tú crees que a la gente le interesa más PES que la llamada que tuvimos con perrita? No creo. El día de hoy, Konami dio fecha del nuevo PES que llegará en octubre. Un pedo así, ¿no? Agosto. Ah, agosto, pero... El día de hoy, Konami dio fecha de cuándo llegará PES 19. En agosto. Y ya. Xbox One. Esa es la nota. Xbox One, Play 4, PC. Fox Engine. Fox Engine. Ah, sí, es Fox Engine. No mames. El juego seguirá con su deal que tienen de poner al Barcelona en la portada y de hecho está Coutinho, que yo no sé quién es. Y en la edición especial está nada más y nada menos que David Beckham, quien conozco únicamente por ser el esposo de Posh Spice. Y para cerrar, se murió mi tomo. Chingado, tierra, chingado. Pero me da gusto que Nintendo así le dé shutdown a lo que de plano no jaló. Es así como, oigan, no pegó. Ya no queremos seguir pagando servers a lo güey. Y ya. Aunque ya haya valido pito mi tomo, le deseamos lo mejor en su recorrido a la muerte, ¿no? Sí será la muerte como en la película de los Caballeros del Zodiaco de Abel. De que iban así como zombies caminando y nomás caían ahí. En donde vivía máscara de la muerte. Sí, eso cuando estaba niño me perturbó bastante. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las noticias. Yo soy Asher. Recuerden checar todos nuestros contenidos como Donkey Kong Bonanza, en el cual sacamos Tropical Freeze y Donkey Kong Country, que está disponible para Patreon. Si Tropical Freeze es público, ¿verdad, tierra? Mañana, mañana. Mañana estará público. ¿Qué más hemos hecho, tierra? Grabamos un chingo de cosas. Un nuevo episodio de Castlevania. Ah, sí. El nuevo episodio de Castlevania llegará esta semana para Patreon. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos. Yo soy Asher. Y por supuesto, Phone Aloud Normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!